Bueno, pues como yo lo decía, los quiero ver saltar a caer como canguros. ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Al ataque! En este sentido yo no sé animar Una vez que me preocupa por ti No sé En este sentido yo no sé animar Una vez que me preocupa por ti No sé No sé No sé No sé No sé No sé ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!